Baila con reportaje solidero Baila con reportaje solidero Baila con reportaje solidero Baila con reportaje solidero Hoy se acompáñense noche La bomba suena ¿Cómo se llama? Toda la gente de Casitas Garenal Ajá Como los dice Para el carnal Ojes de calles a poquitas saneos Salud Suena Ajá Como suave Eh, eh, venga Sabroso Que vaya bonito Esa noche Oye Como la vaina sabroso Esa noche Donde está resumido Fabio 97 Ana patrón Eh, la patrón Vaya allá Venga la guitarrita Y vamos la goza Salguireñas Vamos Escucha Luis Castillo Siempre innovando Innovando Esa noche hace una baila Para la chiquita tonta Ahí Quiero Lola Vamos a ver Este bocachito Porque se va ¿A dónde se va? Vamos a ver Ajá Basta Basta Las vírgenes del sol Para que la bailaran Bonito Vamos a ver